Reforzada ya llevamos ya meses intentando a ver si se abre el mercado en el sentido de encontrar algo que mejore también lo que tenemos, ¿no? Que por traer, traer, tampoco es necesario, pero sin embargo vamos a intentar por todos los medios de buscar algo que nos ayude a sumar, ¿no? Así se refería al mercado de invierno el entrenador del club deportivo Camoens, Ratchit Ahmed, antes de las Navidades. El míster se veía optimista y pedía refuerzos para poder afrontar el segundo tramo de la competición, pues tras un mes de negociaciones por fin ha conseguido incorporar a dos jugadoras a su plantel, a la extremeña Selene Correa, procedente de la Garrovilla, y a la Ceutí María García, que se encontraba sin equipo tras sufrir una lesión. Por su parte, la extremeña Selene Correa afirma que el delegado del Camoens fue quien contactó con ella y su excompañera de equipo, la portera Laura, quien la convenció para que fichara por el club Ceutí. Pues me habló Pablo, el delegado, que me había visto jugar en la Garrovilla, que es donde jugaba antes, y como conocí a Laura, que es la portera actual, pues me vine. Me lo pensé unos días y digo, bueno, pues pa'lante. La jugadora, con experiencia en la categoría de plata, ha decidido abandonar la Garrovilla porque actualmente se encuentra en una categoría inferior. Porque la Garrovilla había bajado a la Liga Regional este año, y pues como ya había jugado tres años en Nacional, pues me vine. Selene Correa aportará sacrificio al equipo para intentar mantener al Camoens en lo más alto de la clasificación. Pues juego de banda, de alas, y pues rapidez, sacrificios y ganas. A nivel de grupo, pues acabar lo más arriba posible y da buena cara de Ceuta en la Liga. Por su parte, María García regresa a la que era su casa tras jugar en Puerto Llano, club que abandonó y regresó a Ceuta tras sufrir una lesión. Pues yo estaba en el Camoens, jugamos la fase de ascenso a segunda división, y cuando terminamos la fase de ascenso me llamaron desde Puerto Llano, y he estado dos temporadas jugando allí, y bastante bien, la verdad. El último año tuve una rotura de ligamento en el tobillo, y me vine a Ceuta, me operé aquí y ya decidí quedarme. Por todo ello, la jugadora tiene ganas de regresar a las pistas y se encuentra plenamente recuperada de su lesión. Pues actualmente bien, con muchas ganas de volver a la pista y hacerlo todo, y bastante bien.